pequeña con Wilmer Gil. ¿Qué ocurrió en esta Olimpiada del Fraude? Wilmer, cuéntanos. Tarea, buenas tardes, como señalas, pues, esta misma escena se replicó prácticamente en el municipio de Pinotepa Nacional, donde el acarreo, la coacción de votos, el uso de personal de los ayuntamientos municipales, pues, fue evidente en esas elecciones del partido Morena. El día sábado, en el parque municipal, ahí en el corredor del Palacio Municipal, se instalaron estas mesas receptoras, en donde cientos de personas acudieron a votar en esta elección del partido Morena. Cabe señalar, Tarek, en un recorrido que hicimos en la periferia de este parque municipal, pudimos observar decenas de unidades del transporte público, estas conocidas como las camionetas pasajeras, además de patrullas de la policía municipal de las agencias pertenecientes a Pinotepa Nacional, incluso vehículos con la leyenda uso oficial, las cuales, pues, evidentemente, fueron utilizadas para el acarreo de estas cientos de personas que participaron en esta elección de consejeras y consejeros estatales y nacionales. Este proceso, pues, transcurrió por la mañana con el retraso de la instalación de las mesas receptoras. Fue poco después de las nueve de la mañana que abrieron el acceso, jaloneos, gritos en estas largas filas que vivieron ahí en el parque central, debido a la mala organización por quienes estuvieron a cargo de esta jornada electoral. Entre los morenistas, pues, hubo acusaciones mutuas, señalaron que, pues, había una mala desorganización, que había esta coacción del voto, inclusive vimos a la candidata, una de las candidatas a consejeras, esposa del presidente municipal, Antonio Marvel Jiménez Mesa, la señora Laura Valle, paseándose por esta, por este parque municipal, dando instrucciones también de cómo se debería de votar en esta jornada electoral, además de los videos que circularon en redes sociales, donde el coordinador de logística de este proceso electoral, pues, ayudaba a rellenar estas papeletas de los votantes en este punto de votación ahí en Pidoteca Nacional. Él señaló que, pues, tiene las facultades para poder ayudar a las personas que no sabían leer ni escribir. También comentarte que en la víspera este proceso electoral, pues, circuló en varios grupos de WhatsApp, que la invitación para votar por la señora Laura Valle, que ya te comenté, es la esposa del presidente municipal, toda una movilización del ayuntamiento de Pidoteca Nacional, los funcionarios de Casillas, pues, fueron funcionarios municipales, directores de del ayuntamiento local, inclusive el alcalde segundo, que es la segunda máxima autoridad de Pidoteca Nacional, también estuvo como funcionario en este proceso electoral de Morena. Pues, como se tenía previsto, Taé, en la votación, pues, dio el triunfo a la esposa del presidente, con más de mil seiscientos sesenta y cinco votos, Joarit Callejas, Clarisa Borneos, Arcadia Rojas y Delfina Guzmán, son las mujeres electas, y de los hombres, Gabriel Cortés de Tututepec, aspirante a presidente municipal en varias ocasiones, Javier Cruz Jiménez, presidente municipal de Mixtepec, también Eder Muñoz, excandidato de Tututepec a la alcaldía, Gilberto Melo de la zona de la allanada, y René Serrano, también de la allanada, de allá de la zona de Pinotepa Nacional, los consejeros electos, en este maratónico proceso electoral de este fin de semana.